Señoras y señores, ahora voy a decirles del próximo número. Un número que viene a acelerar un poquito el calorcito de ambiente. Sus pañuelos, señoras y señores, que se van a mover un poco, con una canción más de mi compañero Alfredo Gil. Esta canción lleva el título de lo que le dijeron a mi compadre cuando se unió con los panchos. Vagabundo. 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 Los peces son, como el marco de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida La vida de la vida, la vida de la vida Gracias.